¿Cómo yo podré dejarme alabar a mi Jesucristo? ¿Qué me ha hecho bien desde que le conocí? Y si yo callaré hablaré en las piedras Entonces mi Cristo se avergüenzaría de mí ¡Qué triste sería que murió cerrar mi boca! Todos me invitaré y se callarían también Entonces las almas, perdidas no dirían Que mi Cristo reina y que en su nombre hay poder Dejo de alabar a mi Jesucristo Siento que mi alma enferma está y en tribulación Por eso le canto a mi Jesucristo Y mientras le canto, él me da seguridad ¡Qué triste sería que murió cerrar mi boca! Todos me invitaré y se callarían también Entonces las almas, perdidas no dirían Que mi Cristo reina y que en su nombre hay poder ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Podemos hablar de mí de la lama Porque él ha sido bueno para mí ¡Que sí! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Gracias.